... Ok, en esta tercera misión tenemos muy poco avance en lo que es el modo historia y directamente en lo que es la misión vamos a tener un hermoso enfrentamiento contra la madre nodriza de todos los drones hay una pequeña baja al final pero nada que nos complique en el modo historia así que dale, vamos a empezar ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? ¿Qué es el juego? El atraso salieron a la declaration de guerra que los separados de los países de América que los entatedrales, incluyendo Osia, sufren suficientemente riesgo Los barcos que murieron alrededor del elevador de espacio y cerca de la Béa de Gandhar han sido golpeados muy fuertes. Numerosos barcos han sido caídos y abandonados. Por suerte, nuestro aeropuerto de luchador Kestrel-2 estaba en la caja, así que fue salvado por el ataque. Kestrel-2 está preparando para lanzar otro ataque contra el capital de Arugia, Barbanti. El aeropuerto de luchador Vulture también logró escapar a la Béa de Gandhar. Pero, el aeropuerto de la Béa de Gandhar ha perdido todo su aeropuerto, así que está vaciando. Hoy, la Fuerza Internacional de la Unión Europea reclama su solicitud a la Béa de Espacio. El aeropuerto de la Béa de Gandharan de la Béa de Gandharan se reunirá con el aeropuerto de Vulture para una misión jointa. El primer objetivo será que se acerquen la superioridad de la Béa de Chappenburg para asegurar una ruta para los aeropuertos de la Béa. El enemigo mantiene la superioridad de la Béa de Gandharan, así que esperen una resistencia fuerte de los aeropuertos de los aeropuertos. Hay más, así que escucha cuidado. Desde el principio de la guerra, el enemigo ha estado desarrollando drones. Están usando un nuevo tipo de drono avanzado. El carriere de aeropuerto de aeropuertos, el Arsenal Bird, lleva este nuevo drono, MQ-101. El ejército de Oceán ha dirigido el desarrollo de los aeropuertos de los aeropuertos de la Béa de Gandharan y les dispató a los elevador de espacio para proporcionar su apoyo. Sin embargo, ha sido señalado que los aeropuertos podrían caer en las manos de las aeropuertos de aeropuertos de aeropuertos. Si eso es cierto, podría ser un obstáculo significativo para nosotros. Si eso es cierto, deberíamos de regalar el control del aeropuertos de aeropuertos de aeropuertos de aeropuertos. Buena suerte allá. protected. Los aeropuertos que construyan el control de aeropuertos, la yaoms máxima se en architecturales�anóinear. La 50 metros Excellent work trigger Mage squadron, this is the situation Gollum and the other base's squadrons already joined forces and are engaged You guys will arrive right in the middle of the action Mage squadron, eliminate all bandits in the current airspace We have the upper hand, but that doesn't mean we can ease up Good luck Mage one, Wilco Mage one to Gollum one, thank your lucky stars Looking good, Mage squadron, keep up that pressure Trigger time to show the other guys that we can wet wild and do dirty, dirty things Once you hit one of them, stick to them like glue Don't let them out of your sights even in the clouds And so, your first hunting season begins Mage two, banded down Excellent work Missile Gollum and the other stars Missile Grand target, sailing out Missile Enemy reinforcements, I don't like these odds Missile, missile, I can't I can't, I've lost control If you can't evade a missile, use chaff and flares Your fingers should still move, even if you're in a 9G turn They got me Three remaining We need reinforcements now Freaking, freaking I'll fight you guys kill One remaining Big suit, also has a lock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esperamos alguna crítica o algún comentario en la caja respectiva. Todo va a ser bienvenido. Espero que sea de tu agrado el canal. Y si te gustó, sabés que podés apretar el botón, suscribir, dejar un me gusta o lo que necesites. ¡Hasta la próxima!